Buenas noches, aquí comienza la segunda emisión del informativo de la gobernación del Valle del Cauca. Conozca en esta emisión el primer centro de innovación y desarrollo tecnológico del país que comenzó a operar en el departamento. Además, conoceremos sobre los artistas beneficiados con el impuesto al consumo y otras noticias aquí en Conectados con el Valle. Con el propósito de agilizar la reactivación económica a la gobernación del Valle del Cauca a cargo de Clara Luz Roldán y la alcaldía de Cali en cabeza de Jorge Iván Ospina, los gremios y el sector privado articularon esfuerzos para crear una estrategia conjunta en la que se plantea como prioridad la recuperación de empleos sin poner de lado las medidas de bioseguridad por el COVID-19. Aquí tenemos un punto muy a favor de esta región porque nos hemos unido al distrito de Cali, los gremios y la gobernación del Valle, algo que de pronto no está pasando en otras regiones, para poder construir una narrativa que permita llegar a un gran pacto por esta reactivación, donde todos vamos a colocar recursos, pero vamos a solicitarle recursos al gobierno nacional. Lo que nos dice el DANE es que se perdieron 375 mil empleos solo en Cali, calculamos que en el Valle del Cauca puede estar por encima de los 500 mil empleos perdidos, por lo tanto es urgente una reactivación económica que nos permita recuperar, comenzar a recuperar todos esos empleos perdidos. Eso no se puede hacer ni de manera aislada ni de la noche a la mañana, entonces por eso la necesidad de aunar esfuerzos. Dentro de la identificación de rutas con las que se permitirá brindar soluciones, se menciona el aprovechamiento del sector productivo y turístico del departamento. A pesar de lo que se piensa en la crisis con el sector turismo, creemos que el Valle tiene una fortaleza para desarrollar un turismo sostenible, de cuidado y de salud que nos pueda ayudar en la reactivación económica. La unión de esfuerzos nos permitirá en el corto, mediano y largo plazo poder articular un gran documento que significa un pacto de la reactivación económica en el cual también participan los sectores gremiales y con base en eso construir una ruta que debería en el año 2020, 2021, 2022 y 2023, obviamente para los próximos años y poder entonces lograr nuevamente los indicadores de productividad que tenía la región. El contenido del pacto por la reactivación económica será presentado al bloque regional, la Asamblea del Valle y el Consejo de Cali. Desde esta semana comenzó a operar por primera vez en el país el Centro de Innovación y Desarrollo para la Transformación Digital y la Industria 4.0, impulsado por la Gobernación del Valle del Cauca. Su misión, acompañar a las empresas en su transformación digital. Hoy vamos a hablar del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Transformación Digital y el Fortalecimiento de la Industria 4.0 en el Valle del Cauca, un centro que está creciendo, se está fortaleciendo aquí en el Valle del Cauca, ubicado en Zona América. Para conocer todas las ventajas y la oferta tecnológica de este laboratorio, se iniciaron los conversatorios virtuales gratuitos a través de la página www.city40.com. Son conversatorios que están dirigidos tanto a empresarios, como a amas de casa, como a estudiantes y por supuesto a nuestros gobiernos locales. Se inician los conversatorios del Centro de Innovación y Transformación Digital. Va a ser una tarea ardua, importante, que vamos a realizar en todos y cada uno de los municipios del Valle del Cauca. Iniciaremos el día de hoy con Bolívar, Bugalagrande, El Cerrito, Río Frío. El día jueves tendremos a Calima, Darien, Huacarí, San Pedro y Trujillo. La meta es lograr que el Valle del Cauca sea un territorio inteligente, apoyado por el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Transformación Digital. La gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Cultura Departamental lleva a cabo el proceso de la convocatoria departamental de estímulos a proyectos artísticos culturales fase 2 La Cultura La Viva en Casa, en la cual artistas, creadores y gestores culturales podrán presentar sus proyectos hasta el 7 de septiembre del 2020 a las 4 de la tarde. Toda esta convocatoria departamental de estímulos 2020 La Cultura La Viva en Casa estará beneficiando 80 proyectos específicos generados por nuestros artistas, creadores y gestores culturales de la región. Los interesados podrán participar a través de dos áreas, las áreas de artes y patrimonio cultural y también podrán enfocarlos a través de dos líneas de acción, formación y circulación. Esta convocatoria tiene un enfoque diferencial, étnico, territorial, poblacional y de vulnerabilidad. Vamos a tener en cuenta diferentes municipios del Valle del Cauca en la parte rural, vamos a tener un enfoque étnico, vamos a tener un enfoque diferencial, vamos a apoyar la población rural, vamos a apoyar aquellos proyectos que tengan sentido en condiciones de vulnerabilidad, vamos a apoyar a todos los proyectos que tengan transmisión de conocimientos artísticos y culturales y básicamente que también permitan la conservación de la identidad y el patrimonio de nuestra región. De esta manera las propuestas ganadoras estarán disponibles en la plataforma Numeral La Cultura La Viva en Casa, en redes sociales de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca y en el canal regional telepacífico si fuera el caso. Este sábado 5 de septiembre llega al canal regional telepacífico El Bingo Valle Invencible, iniciativa con la que el gobierno de Clara Luz Roldán busca ampliar la oferta de entretenimiento en casa para las familias vallecaucanas. Las tablas serán digitales y podrán adquirirse hasta este jueves a través de la página bingo.indervalle.gov.co siguiendo las instrucciones también en puntos gane en el Valle del Cauca. Son 15 mil cupos, a la fecha ya llevamos más de 3 mil tablas entregadas, quienes no lo hagan prontamente pues se quedarán por fuera y será el gran bingo será el sábado desde las 5 y media hasta las 6 y 30 donde estaremos entregando premios hasta por un millón de pesos. Todos los sábados durante una hora se realizará la transmisión del bingo que incluirá además show musical. Para que volvamos a lo simple, ¿qué es lo simple? Que podamos compartir en familia, en familia con abuelos, tíos, primos, todos. Bajo el lema Cantalo B, el bingo Valle Invencible se realizará de 5 y 30 a 6 y 30 de la tarde. Los sorteos se extenderán hasta el mes de diciembre. Todos queremos recibir nuestras clases virtuales, pero no todos podemos hacerlo. Por eso me gustaría contar con tu apoyo, para que yo y muchos niños más podamos seguir estudiando en medio de esta pandemia. Solo tienes que donar un computador o una tableta. No importa si es tan nueva o usada, cualquiera de las dos nos puede servir muchísimo. Comunica tal número que aparece en pantalla. Y recogeremos tu donación en la puerta de tu casa, con toda la normal de bioseguridad. ¡Apóyame para que mis sueños no se detengan! Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible Recuerde que somos un Valle Invencible y las buenas noticias no paran. Nos vemos mañana en nuestra próxima emisión de la 1 y 30 de la tarde. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible ¡Suscríbete al Valle Invencible! Gracias por ver el video